No ha sido buena idea venir hoy aquí, me voy a besar, ya mañana hablamos. Pero vamos a ver, Adolfo, simplemente no ha sido buena idea o me estás dando largas. Porque me dijiste que abordaríamos el tema inmediatamente, los trabajadores no pueden esperar más, Adolfo. Pero vamos a ver, ya te he dicho que lo hablaremos más tarde, no puedes respetar lo que te estoy pidiendo. Es que no puedes callarte por un momento y dejarme en paz. No entiendo muy bien lo que está pasando aquí. Necesito más tiempo, nada más. No puedes tener un poco de paciencia con tu padre. Adolfo, Adolfo, perdóname, perdona mi comportamiento de antes, ¿de acuerdo? Solo estoy un poco nervioso con todo esto de la firma y por supuesto que puedo tener paciencia contigo. Escúchame, siento haberte presionado tanto y si no te encuentras bien, prefiero que cojas un taxi y te lleve a casa, ¿de acuerdo? Adolfo, comparto. ¡Eh! ¿Qué pasa, que estás jugando conmigo? Es imposible que tú estés en vivo. ¡Ärgase! ¡Suélteme! ¡Túñete, marad! ¡Ah, perdón, perdón! ¿Qué es más? No puede creer que... ¿He cometido un error? Desde luego que es un error. Están no son formas de comportarse. Lo he confundido. ¿Aún así? ¿Se puede saber qué está pasando? Señor Crosy. Señor Crosy, le pido perdón. Ya sabe que mi padre no se encuentra bien. Lo sé, pero no es motivo para remeter así contra nadie. Lo sé, lo sé. Mira, hagamos una cosa. Espéreme dentro, por favor. Y yo en dos minutos estoy con usted. Está bien, pero este comportamiento es inaceptable. Sí, y le pido perdón de nuevo. Espéreme dentro, por favor. Gracias.